Ningún sueño está lejano porque... Fat Crit y nuestro nuevo local, 9 de julio, esquina 25 de mayo. Lamentablemente no pudimos mantener el resultado que habíamos conseguido, pero bueno, nosotros nos vamos con la cabeza en alto, nos vamos muy tranquilos, creo que hicimos un trabajo muy bueno y estoy hablando durante todo el año, ¿no? Creo que hicimos un buen torneo federal, un buen primer campeonato y bueno, terminamos creo entre los primeros cinco en este segundo campeonato. Como te digo, nos vamos con la gente bien en alto que hicimos las cosas bien. ¿Qué reclaman? Porque estuvieron hablando muchísimo con el árbitro del encuentro, discutiendo varios fallos. No solamente son fallos, porque por ahí con los fallos vos lo podés entender, pero es un chico que cada vez que le toca jugar contra nosotros, nos falta de respeto a cada uno de los jugadores. A mí particularmente, todos los partidos que nos tocó jugar siempre hubo una falta de respeto. Nosotros siempre tratamos de hablar con amabilidad, pero cuando pasa una, dos, tres veces ya es imposible. Y ya terminas sacando del partido, que es lo que él quiere. ¿Maximiano este equipo tendría que haber estado mucho más arriba de donde terminó? Sí, obviamente. Obviamente somos conscientes que tuvimos partidos que no jugamos bien. Tuvimos partidos que jugamos bien y que perdimos, por ahí sin merecerlo. Pero bueno, como te digo, con la frente bien en alto y orgulloso del grupo que formamos y los compañeros que tenemos. Maxi, ¿me querrás otro momento en tu vida personal a partir del año que viene? ¿Vas a seguir estando en el placer? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la idea? Sí, la verdad que todavía no me he sentado a hablar con la mayoría de los chicos que están hoy a cargo de la dirigencia. Pero bueno, es una oportunidad real, una oportunidad laboral que hay que analizar bien porque juega horario, juega días y por ahí va a ser difícil. Pero bueno, todavía no me quiero apresurar, pero hay que sentarse y hablar a ver a qué solución yo. Sobre todo porque has tenido una temporada muy buena. Sí, por ahí encontré un buen nivel en este año. Me lesioné una vez, que fue en la torna federal. Después volví, anduve bastante bien con las lesiones y bueno, pude mantener creo un buen nivel durante todo el año.